Si yo no estoy con Lorenzo, son por razones o por cosas que Lorenzo ha hecho. No quiero nada, yo creo que ya es una cosa del pasado, yo creo que es un capítulo ya cerradísimo. O sea, si mi relación no ha funcionado, la verdad no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo, ¿no? Muchas personas cuando sienten que ya el amor no funciona, deciden separarse e irse por caminos diferentes. Algo similar pasó con Chiquis y Lorenzo, pero ellos no habían podido separarse por la vía legal. Aunque ambos no decían nada sobre este asunto, ya se supo que están oficialmente divorciados desde el pasado 13 de junio del 2022, casi año y medio después de que la cantante solicitó la disolución del matrimonio. En un canal de YouTube donde se estaba hablando sobre el tema, pues mostraron los documentos en su totalidad y resaltaron que Lorenzo Méndez no hizo nada para solicitar algo más, mientras que Chiquis solicitó que la corte terminara para siempre la manutención conyugal de Lorenzo. De todos modos, él no respondió a la petición de divorcio, por lo que ya no tiene la oportunidad de presentar argumentos relacionados con la manutención. ¿Pero será que de igual manera a Lorenzo le corresponde algo? En ese mismo canal de YouTube donde se detallan cada una de las propiedades, inversiones y muchas cosas más que posee Chiquis Rivera. También hablan de las cosas que posee Lorenzo, pero de él solo dicen que posee un automóvil modelo 2018. Y aunque hay una gran diferencia de bienes entre ambos, hay que recordar que la pareja firmó un acuerdo de separación de bienes, así que no hay ningún vínculo ni propiedad que los una. Tampoco Chiquis dará pensión alimenticia a su ex. Otra de las cosas que se debe mencionar es que antes de su polémica boda en el 2019, ambos firmaron un acuerdo prenuptial en el que se comprometían a no recibir pensión en caso de divorcio. Ahora sí se puede decir que la expareja de cantantes recuperó su soltería tras un proceso que se demoró más de la cuenta. Aunque bueno, antes de que llegara el divorcio ya Chiquis habría encontrado nuevamente el amor, pero bueno, lo que dicen es que el proceso duró más que su propio matrimonio. El desenlace se puede llevar a cabo gracias a la persistencia de la cantante y a la gran ayuda que le brindó su abogada. El proceso llevó más tiempo del acostumbrado, dado que Lorenzo Méndez se demoró muchísimo en responder a las solicitudes que le hiciera la corte. Algunas de ellas tuvieron que ver con entrega de documentación financiera y otros requisitos. Recordemos que los cantantes se casaron en una gran boda en Los Ángeles, California, el 29 de junio del 2019. Sin embargo, la hija de Jenny Rivera anunció el 17 de septiembre del 2020 que su relación con el cantante había concluido. Ella habría abierto este proceso de divorcio el 19 de octubre del 2020 y vaya que sí tardó. Cabe señalar que durante ese tiempo la abogada de Chiquis Rivera responsabilizó públicamente y varias veces a Lorenzo Méndez por su desacato ante la corte. Actualmente la cantante mantiene una relación amorosa con el fotógrafo Emilio Sánchez, por su parte Lorenzo Méndez también tendría una nueva pareja sentimental con quien viajó a París hace algunas semanas. Bueno esto ha sido todo por hoy, si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal. Te dejaré un enlace para que veas otro de nuestros videos y estés al día con los famosos. Nos vemos en el próximo video.